hola amigos youtuberos hoy les traigo un vídeo realmente excepcional en sus imágenes están viendo super mario 64 pero modificado para que funcione algo parecido al nuevo super mario odyssey de nintendo switch que les parece amigos aunque no funciona exactamente igual que el juego de super mario odyssey tiene algunas funciones muy peculiares y parecidas a este juego por ejemplo les voy a dar un ejemplo con la gorra puedo apoderarme de el cuerpo de honguito o no sé cómo ustedes lo llamen una vez que me apodero del cuerpo del personaje lo puedo hacer que camine de una manera muy extraña pero camina si quieren saber dónde bajar este juego solo déjenmelo saber en la parte de los comentarios este juego es tan extraño que además te puedes apoderar de las puertas o parece ser que esta función ya no funciona ya no sirve anteriormente en versiones anteriores si podías apoderarte de las puertas veamos si podemos apoderarnos de esta puerta no al parecer no está funcionando pero bueno vayamos a uno de los niveles de super mario 64 para ver qué tal funciona con los personajes que se encuentran en estos niveles qué tal funciona la gorra mágica de super mario recuerden amigos este es el super mario 64 uno de los juegos que comenzó o que dio lugar a los juegos 3d como hoy en día conocemos nos apoderaremos de primero para darles una muestra nos apoderaremos de uno de estos personajes rosados que por cierto no recuerdo cómo se llaman pero bueno sólo es para darles un ejemplo bueno ya que nos apoderamos de él ahora apoderemos de esta gran tortuga que es conocida como big koopa no quiero acercarme mucho a ella porque me va a sacar ok ahora que nos hemos apoderado de ella jugaremos a las carreras con ella aunque no tenemos total control en este personaje si presionó el botón a de nuestro control acelera al personaje y lo hace ir más rápido aunque también lo hace perder el control y el rumbo una cosa muy extraña que he notado es que cuando te apoderas de este personaje aunque se quede atorado en alguna en algún área de la carrera siempre lo encontrarás al final de ésta y la perderás pero bueno amigos eso fue todo por el momento si quieren saber o ver más de estos hacks no sé cómo llamarle en español de estas modificaciones que se le han hecho al super mario 64 sólo tienen que dejármelo saber en la parte de los comentarios y nuevamente les recuerdo que se suscriban a mi canal compartan mis vídeos y si quieren ver más vídeos como este sólo déjenmelo saber muchísimas gracias amigos por su apoyo como ustedes pueden ver perdí la carrera por alguna razón aunque yo era quien estaba manejando a la gran tortuga bueno amigos esto fue todo por el momento no olviden suscribirse compartir este vídeo con sus amigos y si quieren ver más vídeos sobre este emulador de nintendo 64 y otros famosos emuladores de sistemas muy populares en sus tiempos sólo déjenmelo saber en la parte de los comentarios hasta la próxima amigos y gracias por su apoyo